No me lo digas, no tienes muy claro qué es la etiqueta HEAD en HTML. O quizás tienes algunas dudas sobre esta etiqueta. Pues presta atención porque la etiqueta HEAD en HTML es una de las más importantes de este lenguaje. Así como lo oyes. Es importante a nivel de experiencia de usuario, a nivel de SEO, por cuestiones de seguridad, etc. De verdad que saber utilizar esta etiqueta correctamente es importantísimo. Así que en este capítulo veremos qué es la etiqueta HEAD y cómo has de utilizarla correctamente. Y antes de pasar a la acción, déjame decirte que este vídeo forma parte del diccionario HTML del canal. Donde encontrarás todas y cada una de las etiquetas de este lenguaje. Como te imaginarás, esto lleva un curro de la leche. Así que agradezco mucho que le des un buen like y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora, vamos al lío. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la etiqueta HEAD? Pues la etiqueta HEAD es una etiqueta que se utiliza para definir la información sobre una página web. Y es el lugar donde se almacena la información que controla el aspecto y el comportamiento de la página. Esta etiqueta se encuentra justamente al principio de nuestro documento HTML. Y dentro del HEAD podemos encontrar el título, etiquetas meta, hojas de estilos, scripts y otros elementos. Y entonces, ¿cómo se escribe la etiqueta HEAD? Si te lo estás preguntando, pues la respuesta es muy sencilla. Empezamos con una apertura normal HEAD y cerramos también, pues como siempre. Así de fácil. Y ojo, porque esta etiqueta no va dentro de la etiqueta BODY. Va justo antes. Vamos a ver un ejemplo para que lo veas más claro. Muy bien, ya estamos delante del editor de código. Y fijaros lo que tenemos en esta ocasión. Tenemos una página web, o mejor dicho, tenemos la estructura completa de una página web, empezando por el DOCTYPE. Y aquí lo primero que aparecería, pues evidentemente, después de la etiqueta HTML, por supuesto, sería la etiqueta HEAD, con toda la información que queramos añadir. Por ejemplo, en este caso sería, aquí tenemos el título, aquí tenemos una metadescripción, también podría ir el metatitle, aquí en este caso tenemos un enlace que va a la hoja de estilos para que los estilos CSS funcionen correctamente, y aquí tenemos un script. Si os fijáis, después de la etiqueta HEAD, empieza la etiqueta BODY, y justamente después de la apertura del BODY, iría la etiqueta HEADER, ojo, no confundir. Luego la etiqueta MAIN, y luego la etiqueta FOOTER. Es tan simple como esto. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues vamos a verlo en el navegador. Pues, si os fijáis, no se vería nada, porque la etiqueta HEAD no se ve. Así que bueno, aunque no lo veas en el navegador, pero ahí está, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante esta etiqueta HEAD en HTML? Como hemos comentado antes, engloba etiquetas imprescindibles para que se muestre el contenido. Por ejemplo, el título, enlaces a hojas de estilos, scripts, y muchas otras cosas. Si te interesa saber todas las etiquetas que puedes incluir en el HEAD, te las voy a dejar en el artículo que aparece en la descripción de este vídeo. Otra cosa también muy importante, y es diferenciar entre la etiqueta HEAD y la etiqueta HEADER. No es lo mismo. Como hemos visto, la etiqueta HEAD se utiliza para englobar pues esta información que comentábamos antes. Pero, a ojos del usuario, es completamente invisible. Es decir, en el navegador, o sea, en nuestra página web, cuando la visite el usuario, no se va a mostrar. Se podría decir que es invisible. Pero está allí, justo al principio de nuestro documento. En cambio, la etiqueta HEADER se utiliza para definir el encabezado de nuestro sitio web. Que normalmente es donde se muestra el logo, el menú de navegación, datos de contacto, etc. De hecho, la etiqueta HEADER es la primera cosa que verán los usuarios al aterrizar a tu página web. De ahí su nombre HEADER. Es decir, primero iría la etiqueta HEAD, luego tendríamos el BODY, y dentro del BODY tendríamos el HEADER, el MAIN y el FOOTER. Que, por cierto, son etiquetas que hemos visto ya en otros vídeos. Así que ya lo sabes, si te has quedado con alguna duda o tienes alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. No seas tímido. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.